¿Cómo andás querido? ¿Ahora me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, acá estamos, estamos tratando de contactarte justamente, bueno, para hablar de tu nuevo proyecto, de tu nuevo trabajo también, bueno, también afectado por el corte de luz, entre paréntesis, ¿verdad? Sí, sí, tal cual, la verdad bastante escuchado porque la verdad es que tenía ganas de verlo, así que, bueno, tendré que esperar hasta la noche a verlo en repetición, tranquilo, pero contento al menos de estar con ustedes y de poder charlar un poquito. Viste que son esos días, viste que empiezan a pasar una cadena de eventos desafortunados. Pero bueno, estamos ya viendo tus videoclips también, tus nuevos videoclips también, contanos un poquito de esto nuevo que estás realizando, de tu trabajo. No te escuchamos, a ver, si me escucha bien Matías. Tenemos algunos problemitas de señal, si no me equivoco. Yo te escucho, yo te escucho perfecto. Vos me escuchás bien, ahora apareciste con mejor señal, a ver. Bien. No, ahora digamos que son de ellos necesitas. Sí, no se escucha bien Matías, a ver si podemos, viste que es celular, viste que hay que moverse y que ir buscando la señal de alguna manera, a ver Matías. Matías, ¿me escuchás bien vos? Vos sí. Nosotros no te escuchamos bien Matías, querés, a ver, probamos en vivo una vez más, si no, lo hacemos en otro momento, no hay problema. Matías, ¿me escuchás? Ahí me escuchás. Seguimos intentando, a ver Matías. Matías, con algunos problemitas de señal. Matías. Hola, UX. Sí, ahí te escucho. ¿Me escuchás mejor? Ahí te escucho mejor, Matías. Bueno, esperemos que sea acá el lugar. Te contaba de que, bueno, que son dos discos de canciones inéditas y que en este estamos incursionando en reversionar algunas canciones que me han gustado de siempre y poder darle un tinte propio, ¿no? Más que nada. Bien, perfecto. Entonces son reversiones. Elegiste canciones al azar, canciones que te inspiraron, que quizás descubriste a través de alguna influencia musical aparte. Siempre son canciones que por algo me marcaron. Entonces una es, por ejemplo, Shake on Me de Ajá, que es una canción de, digamos, los años 80, que me gustó siempre. Hice una versión acústica, después hice una versión de El Triste de José José, que es un emblema, digamos, en lo que es la música melódica, más desde el lado de México, pero es un cantante excelente y esa es una canción emblemática, así que esa también fue una reversión, que es uno de los videos que hice. Y ahora estoy, bueno, una de ellas también es, perdóname, de Sergio Dennis, que también es otra de las influencias en lo que es la parte melódica y el desarrollo de letras, digamos, que tenían una, digamos, un mensaje, ¿no? Toda una poesía en las canciones. Bien. Y así seguimos buscando, digamos, así tenemos un par, ahora tenemos una canción que es de Gino Paoli, que es una canción italiana, que se llama Una larga historia de amor y entonces hice una reversión y en ella le pongo un poco de español y un poco de italiano como para no sacarlo totalmente de la base. Claro, perfecto. Veo en los videoclips también una buena producción, buena fotografía, actuaciones. Contanos un poquito de esto también que me parece que es muy importante, ¿no? El énfasis en la puesta, en los videoclips. Qué genio. En realidad, sí, es la parte, digamos, yo digo siempre que en los videos cierro todo lo que me gusta, ¿no? Me gusta actuar, me gusta cantar, me gusta escribir, me gusta componer. Entonces es como que en el video cierro todo lo que es el tema de grabar, del tema de tener en el disco, de la música y además después de poder hacer una actuación y de poder hacer, trasladar, digamos, la historia de la canción a una historia de amor o a un video como para poder cerrar, digamos, todo ese proyecto, ¿no? Exactamente. ¿Hace cuántos años que trabajás? Para la gente que te está conociendo en este momento también, que estás con el proyecto de musical, actoral. Mirá, yo desde los 17 años más o menos que vengo estudiando, el primer disco lo de la vez cuando tenía 20 años. Chiquitito. Después fui papá y es como que no alargué todo, pero lo dejé todo en un costado. Entonces seguí escribiendo, seguí componiendo, pero es como que no hice más música y después ya cuando mi hijo ya fue un poquitito más grande, ahí empecé a darle tiempo otra vez a todo esto y tratar de hacerlo, digamos, de la mejor manera. No simplemente decir, bueno, escribo, canto, toco con la guitarra y lo grabo con un celu, sino tratar de darle algo más producido y, bueno, por eso a veces me tengo que ir a Buenos Aires o tengo que ir a otros lugares como para poder conseguir lo que, digamos, lo que estoy buscando, lo que se me ocurrió y quiero plasmarlo, digamos, ¿no? Me encanta. En el disco anterior, por ejemplo, estuve trabajando con un productor muy importante que es Facundo Monti, que es de Buenos Aires pero está viviendo en Estados Unidos en este momento y, bueno, grabando con él, obviamente, que es un tipo que ganó el Grammy con Alejandro Fernández, es un tipo que, digamos, que trabaja a otro nivel, digamos, mucho más, muy distinto a lo que trabajo yo, muy distinto a mí también, obviamente. Y él, por ejemplo, es una persona que, bueno, en este vamos a poner la batería de Robert Frietti y Robert Frietti es el baterista de Alejandro Sanz, por ejemplo. Entonces es una persona que, digamos, que tiene muchas influencias, tiene muchos contactos y él te lleva a tratar de levantar la vara y, bueno, después hay que tratar de mantenerla. Claro, por supuesto también. Y, bueno, pero si estás a esa altura también está bárbaro poder incursionar, ¿no? Desde lo regional también irte a esos niveles de artistas que, bueno, producen cosas fantásticas también. Estás produciendo, bueno, se viene un próximo videoclip. Sí, 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 sí. Sí, justamente hace dos semanas empezamos a trabajar en uno que va a ser el nombre del disco nuevo que se llama Cintulus y ahí estamos trabajando. Eso, bueno, lleva mucho tiempo, o sea que ese video va a faltar, pero espero cuando lo tenga al menos ahí, que ya nos podamos ver en el estudio y poder ir a verte y que lo puedas estrenar. Por supuesto, por supuesto. Que el 14 de febrero entonces es el lanzamiento, es una larga historia de amor, ¿verdad? Así es, así es, una larga historia de amor, el 14 de febrero. 14 de febrero, justo, bueno, es el cumpleaños de Carmen San Martín y es el Día de los Enamorados. ¿Qué te parece? Mirá vos. Podríamos tenerlo para poder también estrenarlo, ¿por qué no? Apoyamos la iniciativa y el trabajo y, bueno, próximos proyectos, aparte de este videoclip este año, el lanzamiento del nuevo disco, entonces. Ni hablar, así es, así es. Bueno, bueno, me encantó, la verdad, a pesar de las complicaciones técnicas, hemos logrado por lo menos charlar un ratito. Matías, estamos en contacto, por supuesto, queremos saber, por supuesto, presentaciones. ¿Vas a tener algún proyecto, digamos, en base a la nueva normalidad de presentarte en vivo, en algún lugar? Mirá, si bien ahora estamos haciendo, algunos viernes hacemos algún vivo en Instagram o algo como para tocar algunas canciones, ahora seguramente en febrero con el Ministerio de las Culturas seguramente se haga algún streaming o algo así como para, cuidando los protocolos, digamos, de poder hacerlo grabado como para poder reproducirlo después, no con público, pero estamos trabajando siempre en a ver qué se puede hacer como para poder mostrarlo. Siempre la idea es hacer shows en vivo y poder compartir esto con la gente. A veces, estas cosas, este año nos ha pegado y el año pasado, mejor dicho. Exacto. Y este año, obviamente, que es como que es una continuación, así que obviamente que va a ser todo paulatino. Esperemos de a poquito poder mostrar algo. Yo, de mi parte, te quiero agradecer no solamente el haber estado en este contratiempo de la luz, sino tu buena predisposición, toda la buena predisposición tanto tuya como de Sofi como del canal, que siempre me ha dado lugar y por ahí la gente no lo sabe, pero es re importante porque no muchos medios le dan la importancia a la música o al arte regional y es muy difícil encontrar eso. Y para nosotros es fundamental porque es nuestra manera de hacernos ver o de hacernos escuchar. Bueno, por supuesto. Por supuesto, Matías. Te agradezco mucho tus palabras, pero bueno, ese es el espacio, esta es la idea. Un placer realmente conocerte. De mi parte también, excelente la calidad del material que estamos viendo, por supuesto. Y bueno, nos vamos a seguir contactando, por supuesto. Vamos a estar muy pronto seguramente. Te agradezco mucho. Bueno, con mucho éxito, Matías Napoli, gracias por estar con nosotros. Pasó por veronísimo.